Muy buenas a todos y bienvenidos a este análisis de Nostro Sport. Hoy hablaremos del partido que enfrentó al Elche contra el Sporting de Gijón. Encuentro crucial en la lucha por el playoff para ambas entidades. Al final, el Elche fue quien se llevó la victoria en el Martínez Valero por dos goles a uno con más de 16.000 aficionados. Sebastián Becasese salió a este partido con su ya habitual planteamiento. Matías Dittura en portería, defensa de tres formada por Pedro Vigas, Carlos Klerk y Mario Gaspar. Josan y Tete Morente de carrileros. John y Nico Castro como pivotes. Nico Fernández y Sergio Bermejo más adelantados. Mientras que Borja Garcés como punta de lanza. Las principales novedades en esta alineación fueron las apariciones de Sergio Bermejo por Arna Puzmal y de Borja Garcés ocupando el puesto de Murat. El encuentro comenzó de la peor manera posible. Borja Garcés, el delantero frangiverde cedido por el Atlético de Madrid, se lesionó a los seis minutos del comienzo del partido. Una fractura en la rodilla derecha que le alejará de los terrenos de juego lo que resta de temporada. En su lugar entró Murat y pese a una semana llena de críticas, el delantero marroquí aprovechó un rechace provocado por Nico Fernández para anotar el primer gol del partido. En el minuto 27. El Sporting no se quedó de brazos cruzados. Intentó igualar el marcador con un disparo de Gaspar, pero Matías Dituro pudo bloquear el esférico. Seguidamente Tete Morente aprovechó un despiste del guardameta del Sporting de Gijón Rubén Ñáñez para anotar el segundo. Aún así, los asturianos siguieron sin rendirse y Yuca quiso aprovechar un balón colgado al área para marcar de cabeza, pero de nuevo el portero argentino volvió a aparecer. La primera parte terminó con un gol de Sergio Bermejo, pero anulado por la posición antirreglamentaria de Tete Morente. En la segunda mitad del Sporting logró acortar la distancia en el marcador con un gol de Juan Otero, de cabeza, asistido por Guille Rosas. Fueron unos últimos 45 minutos en los que los de Sebastián Becas S estuvieron defendiendo el marcador a toda costa, para así llevarse los tres puntos, cosa que al final pasó. Una de las cosas más destacables de todo el partido fue el regreso de Oscar Plano a los terrenos de juego, después de una dura lesión en el tobillo que lo alejó cuatro meses y un día. El conjunto asturiano siguió acercándose en lo que restó de partido, al área frangiverde, pero ni con esas pudo arrebatarle los tres puntos al equipo de la ciudad de las palmeras. En el próximo partido el Elche se enfrentará al español, encuentro que será una final para los de Sebastián Becas S. En el compromiso se disputará de nuevo en el Estadio Manuel Martínez Valero, el próximo sábado 27 a las seis y media de la tarde. El estadio promete una gran tarde de fútbol en la que el conjunto frangiverde irá con todo a por los tres puntos, porque el club y la afición hoy creen más que ayer en el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol español.